Episodio número 115. Reglas de BNI. ¿Quién las decide? ¡Buenos días, Tiago! Hola, buenos días, Alejandra. Vamos a grabar un nuevo podcast hoy, pero antes me gustaría preguntarte si en las próximas semanas tenemos alguna novedad o alguna cosa que quieras contar a nuestros oyentes. Sí, bueno, estamos preparando la formación de equipos de liderazgo, que es muy importante, y te traeremos novedades. Hacemos una revisión muy grande a todo lo que era de BNI, ahora con toda la fuerza de BNI Online, la mayoría de miembros de BNI España SLC solo conoce las reuniones online, por eso hemos de ajustar y prepararnos para que podamos seguir mejorando la experiencia de las reuniones. Estaremos preparados para las novedades, las nuevas novedades, y el tema de hoy son las reglas de BNI. ¿Por qué has elegido este tema para hoy? Bueno, es una pregunta que surge a menudo, y yo he invitado a la única persona en BNI España SLC que en este momento puede tener una palabra sobre ello. No soy yo, no es cualquier director de BNI, ni director ejecutivo, sino Richard, el único miembro español del IBOA, International Board of Advisors o Junta Internacional de Consejeros. Bienvenido, Richard. Preséntate, por favor, para que nuestros compañeros y nuestros oyentes sepan quién eres. Muy buenas tardes, Alejandra, muy buenas tardes, Tiago. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Mi nombre es Richard Ahuja, soy el gerente de la empresa Servivite en Canarias, somos la empresa de telecomunicaciones, y pertenecemos en BNI al grupo BNI Trabajo, que es el grupo más al sur de Europa. Estamos, como digo, en la provincia de Las Palmas. Y desde junio del año pasado, y obviamente gracias a mi director ejecutivo, Pablo Aguayo, y a Tiago como director nacional, soy representante de la Junta Internacional de Consejeros de BNI, o International Board of Advisors. ¿Por qué tenemos este tipo de reglas en BNI y para qué sirven? Las reglas significan para poner orden, porque si no hay orden y si no hay reglas, cada uno pondría las suyas, o pasaríamos discutiendo cómo debería de ser la regla de asistencia a una reunión, las aportaciones, bueno, un montón de cosas. Y por eso nosotros tenemos algunas reglas. Primero tenemos las políticas de BNI. Ahora se revisaron en octubre y son 13 políticas que establecen cómo trabajar dentro de BNI. Por ejemplo, solo puede existir una persona por especialidad en cada grupo. Un miembro no puede formar parte de más que un grupo. Estas son las políticas que son de aplicación obligatoria. Luego existen las directrices. Las directrices son recomendaciones muy fuertes que debemos de tener. Por ejemplo, una directriz, PON, que no podemos tener más que un invitado, no puede asistir más que X reuniones, dos reuniones en determinado momento a un grupo. Son buenas prácticas y que los grupos pueden hacer políticas suyas, pueden adoptarles. Luego existen también las directrices nacionales de BNI. Pues son condiciones que se establecen aquí, en este caso en BNI España se desee, que es un ajuste a la circunstancia nacional y a las especificidades de aquí. Y también existe, por fin, algunos grupos tienen algunas reglas suyas, los estatutos de grupos, que por supuesto no pueden chocarse con las políticas y las directrices, pero también los grupos pueden establecer políticas de, por ejemplo, la hora delegada, la hora de salida de la riñón y algunas cosas, siempre y cuando no choquen con esas políticas. Pero, Rizab, tú que ahora que tienes una experiencia ya de unos meses de estar, ¿qué opinas sobre la necesidad de reglas en BNI? Muchas gracias, Tiago. Pues nada, creo que al final BNI, como todos sabemos, es un grupo de empresas, negocios, marketing por referencias, pero digamos que los miembros tenemos empresas de negocios y como todos sabemos, pues dentro de nuestras empresas y negocios necesitamos hacer las cosas con un orden. Entonces, obviamente, BNI de la misma manera hace un espejo de eso y tiene que tener un reglamento para que todos sepamos qué es lo que podemos hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y con un orden, sobre todo, las finalidades para que este producto tenga éxito. Bueno, pregunta para los dos. Con el cambio al BNI online, ¿tuvimos que cambiar las normas, las políticas, las directrices? ¿Tuvimos que hacer cambios en las reglas? Sí, pues, pero más que cambiar, hemos evolucionado. O sea, BNI tiene este valor, tradición más innovación, y claro, hemos tenido que ajustarnos. Ahora ya no hay una mesa de checking, ya no hay muchas cosas. Bueno, muchos miembros ni siquiera han escuchado, no han vivido esta situación. De hecho, la mayoría solo participó de BNI en un mundo online. Pero el cambio se hizo para que justamente pudiéramos ajustarnos a la situación. Pero siempre hemos mantenido la esencia de BNI. Por ejemplo, antes, pues, había cosas que se hacían físicamente, como otorgar un premio, o había el premio de ponencia de 10 minutos, ¿no?, o de 5 minutos. Y ahora, pues, en el mundo online no se puede hacer de la misma manera. Pero siempre nos mantuvimos, pues, fieles a nuestra esencia. Somos una organización que busca aumentar las oportunidades de negocio de los empresarios, de los profesionales de negocio. Y lo estamos haciendo maravillosamente. El año pasado se han generado 200 millones de euros. Por eso, las políticas se ajustan para la esencia permanece. Gracias, Tiago. Yo, por mi parte, en cuanto a LIBOA y lo que estamos comentando, pues, hago eco exactamente de lo que ha dicho Tiago, ¿no? Estamos aquí hablando de la importancia de las directrices, de las políticas. Y, obviamente, en esta época de COVID, pues, ha sido más importante que nunca establecer muy bien estas políticas. Como dice Tiago, no han sido cambios, ha sido una evolución. Y, sobre todo, comentando lo que yo había dicho antes de que venías un espejo de cómo hacemos las cosas en organizaciones, una de las cosas más importantes que hace LIBOA es mirar eso a nivel global. Es decir, no es lo mismo en Europa que en Asia que en Estados Unidos. Hay ciertas cosas que cambian por cultura. Hay ciertas cosas que cambian porque son personales de los grupos. Y, entonces, el LIBOA intenta poner políticas que se puedan adaptar, como bien dice Tiago, manteniendo unas directrices, pero dejando un pequeño margen para que se pueda adaptar, pero, sobre todo, siempre, y es algo fundamental que yo he podido experimentar mucho en el LIBOA, siempre enfocando los valores nucleares de BNI. Para empezar, el giver's gains, actitud positiva, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es las directrices y las políticas, hay siempre esa base fundamental que ha conseguido que BNI sea lo que es hoy en día. Bueno, a mí me gusta también aquí destacar los amplios beneficios de tener en BNI a líderes como Rishab Aguja. Bueno, primero, la participación de un líder como Rishab, pues, refuerza, refuerza nuestra organización porque nos tornamos una inteligencia colectiva más fuerte y nos tornamos, pues, una empresa muchísimo más poderosa y capaz de influenciar positivamente en nuestro contexto. Pero también la participación de personas como Rishab refuerza su BSR. Hoy, Rishab, pues, conoce gente de otras partes del mundo. El hecho de que represente nacionalmente a todos los miembros, pues, también le da, pues, cuando hagas un uno a uno con alguien de cualquier lado de España, si dices, bueno, yo represento a BNI en el LIBOA, pues, la gente, wow, esto es ya un plus de visibilidad, de credibilidad, de rentabilidad. Pero también la participación beneficia la vida de terceros, incluso de quienes no participan de BNI, porque mientras Rishab nos ayuda a mejorar y hubo una revisión importante de las políticas de BNI, pues, los miembros que las personas que ahora puedan entrar en BNI, pues, podrán tener una experiencia más fuerte, más eficaz, más placentera, y eso es muy importante. Y, en definitiva, la participación de líderes como Rishab es justo lo que nos ayuda a que sigamos caminando hacia nuestra Casa Noble, esta idea de que generar una comunidad de más de 20.000 empresarios y profesionales que puede ayudar a 200.000 familias en toda España. Y por eso es muy importante para mí poder tener a mi querido amigo Rishab y poder, pues, tenerle representándonos en el LIBOA y también, pues, animando a que más personas puedan participar, hay muchas maneras de participar en BNI en su liderazgo. Gracias, Tiago. Yo comparto todo lo que has dicho. Mi primera reacción cuando me comentaron, me dijo Pablo sobre el LIBOA y después, obviamente, Tiago, pues, un honor y un privilegio, ¿no? ¿Cómo decir no a una oportunidad tan maravillosa? Yo ya venía con mi experiencia de cuatro años de estar en BNI y, como todos los que entramos en BNI con mucho desconocimiento, para mí se ha abierto un mundo de posibilidades, de amistades, de networking, cosas muy positivas para el crecimiento tanto empresarial de mi empresa, pero también el mío a nivel personal. Entonces, obviamente, si he tenido una experiencia tan positiva estando en mi grupo en Las Palmas, ¿cómo voy a desaprovechar hacer lo mismo a nivel mundial? Sobre todo, ¿cómo decirle no a mis jefes, no? A Pablo y a Tiago, no se me ocurriría. Pero, de verdad, que muy agradecido. Está siendo una experiencia increíble, inolvidable. Y solo puntualizar lo que decía Tiago, que igual que a mí se me abre un mundo de posibilidades estando ahora a otro nivel, no solo, digamos, provincial, nacional, sino ahora internacional, pues, obviamente, puedo aprovechar esos networking, esos contactos también para dar referencias a mis compañeros, a gente de BNI España, SLC, que antes no podría haber llegado. Y, lo más importante, empaparme de la inmensa cultura y, de verdad, el cariño que hay en lo que es el Iboa. Son todas personas espectaculares profesionalmente y personalmente. Pues, yo quiero agradeceros por este podcast, porque muchas veces los miembros, más cuando estamos en grupos pequeños, bueno, yo tengo mucha relación con Tiago, entonces, a veces me cuenta y me entero de muchas cosas del funcionamiento de BNI. Pero, cuando somos miembros de grupo, pues, saber que tenemos un organismo internacional que estamos respaldados en todo el mundo, nos hace sentirnos parte de algo mucho más grande que no solo nuestro grupo. Y, os agradezco por este podcast, por eso. Déjame puntualizar una cosa, porque, solo para que vean cómo funciona y cómo funciona bien. Las reuniones de RISAB son confidenciales. Yo no sé qué discute RISAB en esas reuniones. Él tiene la potestad, la capacidad de cambiar las reglas y yo no. Así que, si alguno de vosotros quiere sugerir una, sugestionar un cambio a las reglas de BNI, pues, hable con él, no hable conmigo, porque yo no, bueno, yo podría enviar, pero él es la persona más idónea en España. Si alguien quiere cambiar alguna cosa, pues, hablad con RISAB y, bueno, si lo hacéis, pues, pasad una referencia que seguro que le agradecerá. Muchas gracias, RISAB, por todo lo que haces por nosotros. Y seguimos, ya sabes, yo, aunque no sepa qué discutís allí y, aunque sea mi obligación después de aplicarlo, te apoyo y te respaldo porque sé que nos representarás muy bien a toda nuestra comunidad. Muchas gracias de corazón, muchas gracias y enhorabuena por lo que haces. Gracias a ti, Tiago, de verdad, por haber confiado en mí. Te lo dejo profundamente porque está siendo una experiencia inolvidable. Y solo, digamos, dar, recalcar lo que acaba de decir Tiago, de que ni los directores nacionales, ejecutivos, nadie de la organización sabe lo que pasa en el IBOA, porque al principio del podcast, Tiago hablaba de que en octubre se revisaron las políticas y lo que él no sabe es que el martes volvimos a revisarlas. Entonces, dentro de poco, pues, habrán nuevos cambios. Gracias, Tiago. Bueno, y por fin, y por fin, solo decir que otros, si otras personas les gustaría participar de alguna forma nacional o internacionalmente o regionalmente, por favor, contactad con la oficina nacional o con vuestras oficinas regionales. Hay muchas oportunidades para todos y, pues, todos seréis bienvenidos y os ayudaremos a que podáis expandir vuestro networking, colaborar y ayudar nuestra causa noble y la comunidad y también, pues, poder beneficiar a vuestros negocios. Muchísimas gracias por el podcast de hoy. Hemos conocido más de BNI y gracias por estar con nosotros, Rishab. Nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomade.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa.